Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Rifi Rafi se presentó en el Consejo Municipal de Arauca por dos afiches que estarían circulando en las redes sociales sobre las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca, uno alusivo al Festival de la Frontera y el otro a un hiperconcierto. Un Rifi Rafi se presentó en el Consejo Municipal de Arauca por dos afiches de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca, uno alusivo al Festival Internacional de la Frontera y el otro a un hiperconcierto. Va a ser posible que lo primero que sale en la portada de las fiestas patronales de Arauca, lo que se promociona en las redes sociales, el abreboca, son tres cantantes de tres géneros diferentes y totalmente ni por ningún lado se acercan a la música llanera y a lo que nos representa a nosotros que es la cultura. Que es el Joropo. Hasta ayer la página de la Alcaldía sube promocionando las fiestas de nuestro municipio, nuestro festival y lo del afiche viene desde el fin de semana anterior, ayer porque ya nos habían manifestado por algunas emisoras sobre el inconformismo. Para el concejal de Arauca, Fernando Corce, le falta más relevancia al folclor llanero en las fiestas de Arauca. La falta de relevancia que le falta al folclor llanero, la pérdida de diosicracia que tenemos nosotros hoy en día por rescatar, no es traer cantantes para llenar escenarios, es fortalecer nuestra cultura por las fiestas patronales. Para eso, para mí, hagan concientos privados. Que el que quiera ver a su cantante, paga por ir a ver. Pero hoy que las fiestas son gratis, para la entrada gratis, deberíamos fortalecer nuestra cultura. Porque es que usted le quita la relevancia al Joropo trayendo cantantes de tallas internacionales. Es verdad, nuestro folclor no es un folclor de nivel a nivel mundial. Por eso es que saberlo rescatar, por eso es que trabajarlo casi solo, para que la persona se incentive y ir a las fiestas. Para que no pierda eso. Es lógico, si a usted le colocan a Nacho y colocan a Reynaldo Arma en dos tarimas diferentes, ¿hacia dónde va a coger la comunidad hoy en día y la juventud? Pues yo creo que hace un de Nacho. Pero si colocamos y comenzamos a ser enfático, en promocionar, en traer, en no dejar filtrar en las fiestas patronales la cultura llanera, creo que vamos a tener un buen éxito y las personas tienen que ir adiestrándose a que las fiestas de Arauca son Joropo. Según el concejal Frey Socalagüí, no se puede tener salida en falso sin conocer la programación de las fiestas patronales de Arauca. No podemos tener salidas en falso cuando ni siquiera hemos visto por parte de la página oficial del Facebook de la Alcaldía de Arauca participación de otros artistas. La única información que ha transmitido la Alcaldía de Arauca es la del Festival Araucano de la Frontera. Ahora bien, si él no está de acuerdo con que traigan artistas de otros géneros al municipio de Arauca, yo creería que nunca, como araucanos, hemos dejado atrás nuestras costumbres en las festividades del municipio de Arauca. Para nadie es un secreto que las fiestas de Arauca, para todos los araucanos, es un orgullo, las disfrutamos, las esperamos con ansias. El concejal, el 4 de diciembre, el Día de la Araucanidad, el Coleo, la Cabalgata, el Joropeando por el Arauca, el Festival Araucano de la Frontera. El concejal aseguró que el municipio de Arauca está creciendo y que hay personas para todos los eventos de las fiestas. Si bien es cierto, somos un municipio que está en crecimiento, somos la capital del departamento, no podemos olvidar que en el municipio de Arauca hay distintas personas de distintos departamentos, de distintos municipios del país y pagan impuestos, generan comercio en el municipio de Arauca. Entonces hay que darle la oportunidad a que todos los araucanos y las demás personas del país vengan y disfruten de las fiestas. Estamos trayendo, según lo que veo en ese póster, son artistas de taller internacional, artistas que cualquier persona de Colombia quisiera venir a verlos, aprovechar y venir a verlos de una manera gratuita y cómoda para las personas del país. También se está celebrando y nunca se ha dicho que no se van a traer artistas de música llanera. Él decía que no podemos enfroscarnos en solo los artistas venezolanos. Aquí, con conocimiento de causa podemos decirlo, que se ha apoyado el grupo araucano. La última palabra la tendrá la Administración Municipal, quienes son los organizadores de la fiesta Santa Bárbara de Arauca.